Pues es un gusto y un honor tener en la línea telefónica a la maestra Jesúsa Rodríguez, directora de teatro, actriz, bueno, activista, entre otras muchas cosas, dramaturga, y ahora ciudadana de San Miguel Allende. Jesúsa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, por fortuna, gracias. Platíquenos de esta intención de que San Miguel Allende se convierta en una especie de capital taurina. Bueno, esta es la pretensión que tienen estos ganaderos y esta gente que se dedica pues a esta actividad tan deleznable, y pretenden nombrar capital taurina San Miguel Allende, que bueno, no significa nada, excepto que van a hacer una corrida el próximo jueves, viernes 29 de enero, y con ello pues estarán asesinando a seis toros maravillosos en una fiesta de sangre muy degradada para una sociedad ya contemporánea. Pero me imagino que esto de ser capital taurina, que este tipo de títulos luego duran un año, se utilizan para promoción de las ciudades, motivará más corridas a lo largo del año. Bueno, la pretensión de ellos, y lo grave es que los acompaña el presidente municipal, es que esto se repita anualmente como fundar una corrida con vestuarios de la insurgencia, supuestamente basado en el argumento de una historiadora que certifica que Allende toreaba. Y entonces, bueno, pues toda esta argumentación es totalmente falaz, porque si lo vemos desde cualquier ángulo, no hay justificación excepto que hay una sociedad que permite esta barbarie y que hay un gobierno que lo está fomentando, es decir, a una sociedad degradada, a un gobierno corrupto, no puede haber más salida. Y bueno, pues le digo, no significa nada porque simplemente es un negocio, y aquí hay dinero detrás, dinero de los ganaderos, que son las mismas personas que acaban con el agua, San Miguel Leyende ya tiene muchos problemas de agua, y todo eso va unido con esta costumbre tan terrible de acumular dinero sin escrúpulos. Bueno, ustedes ya se movilizaron, estamos viendo fotos de manifestaciones que ya llevaron a cabo una parte de la comunidad de San Miguel de Allende. ¿Van a continuar con este activismo hasta este día 29? ¿Van a tratar de impedir que se realice la corrida? Definitivamente lo que queremos es que primero que nada, el presidente municipal no utilice recursos del erario para satisfacer su mal gusto personal, para empezar. Gobierna para todos, no para los que les gustan los toros. Además, las corridas de toros son algo ya muy obsoleto y de una crueldad sin límites que está siendo desechado en el mundo entero. No es posible que todavía haya gente que habla de que esto es una fiesta, va a estar la Orquesta Sinfónica de Guanajuato, según dicen, es una cosa... ¿De la Universidad de Guanajuato, que es la única orquesta que tenemos? Ya, pues es la única, ¿verdad? Pero solo dice Orquesta Sinfónica de Guanajuato. Bueno, el colmo, que los artistas se presten, los músicos, a estar presentes en un acto de sadismo y de... Vamos a investigar eso que nos dice, a ver si es la Orquesta de la Universidad de Guanajuato. Bueno, averiguarlo, hemos tratado de indagar qué orquesta sinfónica, pero no logramos averiguarlo, no contestan. Pues se quiere hacer de San Miguel Allende un destino turístico, se ha hablado de que es la mejor ciudad para vivir, se le quiere dotar de un aura cultural, parece que esto va en contraposición a esas otras intenciones, ¿no? Definitivamente, yo creo que ha habido un mal concepto del turismo en San Miguel Allende, y eso lo podemos constatar, los días festivos que San Miguel Allende se vuelve insoportable, ya se llena de autos hasta el tope, hasta más allá del caracol, es decir, viene un turismo que realmente no tiene ningún tipo de profundidad, ni artística, ni cultural, simplemente vienen porque esto tiene fama de que hay buenas borracheras, buenas cantinas, y bueno, finalmente sabemos que también una plaza de toros no es más que una gran cantina. Claro. Entonces, esta idea de que esto va a fomentar el turismo, pues sí, va a fomentar un turismo sangriento y no un turismo cultural, va a fomentar desprecio de los niños hacia la vida de los animales, y esto, pues educativamente es un retroceso también. Entonces, no vemos por dónde esto puede ayudar al turismo de San Miguel, pero tampoco entendemos cómo es que se ponen recursos públicos para apoyar este desastre. Por ahí iría la pretensión principal del movimiento, que no se pongan recursos públicos, que los ganaderos con su propio dinero hagan su fiesta en todo caso. Definitivamente no estamos de acuerdo tampoco en que los ganaderos hagan su fiesta. Esto sería tanto como decir que aceptamos la ablación del clítoris o que se desaparezcan personas en el país. Claro. Pues no, eso no se pone a debate ni se pone en cuestión. Es algo que ya está muy debatido. El asesinato de toros por diversión es una crueldad ya demasiado obvia. Incluso el maltrato a los animales en la industria ganadera y en la industria avícola es ya un exceso. Ya sabemos incluso que la ingesta de animales está provocando cáncer, no solamente por la obviedad de lo que es comer a un animal, sino además por el maltrato y el tipo de sustancias que le ponen a los animales productivos. Entonces ya la industria carnícola está en decadencia, pero además que lo usen para una diversión, francamente es prehistórico, ya no puede ser posible. Hay personas participando en este movimiento como usted, como Liliana Felipe, como Damián Alcázar. ¿Han tenido algún eco en medios de comunicación de la Ciudad de México? Bueno, esencialmente tenemos aquí ya más de dos mil firmas en Change.org en contra de esta corrida del próximo viernes 29. Pero es interesante anotar que el propio presidente municipal hace un mes, cuando surgió el asunto de abrir un parque acuático con focas y delfines, dio marcha atrás, ante el argumento de la población de que esto era sufrimiento animal y maltrato, el presidente municipal dio marcha atrás y dijo que sí, que por supuesto. No sabemos cuál fue el motivo real que lo hizo dar marcha atrás. Se lo voy a comentar, es que el permiso lo había dado su antecesor, entonces le resultaba más fácil bloquear eso, esta es una idea de él. Eso lo sabemos, pero no entendemos qué hay en el fondo, porque al parecer estos mismos dueños del acuario o del parque acuático estaban pretendiendo hacer un loteo de terrenos gigantesco y después dejarle al municipio el costo de la urbanización, como suelen hacer. Así es. Entonces, claro, cuando él vio esto, dijo, no, mejor detengamos este asunto, que al cabo yo no di el permiso. Pero no vemos que haya sensibilidad hacia una problemática elemental en el mundo entero que está cobrando gran relevancia, que es el trato respetuoso a la naturaleza, a los animales, al entorno, que está en boca de todos. Es lo que a nuestra generación nos corresponde ya, acabar con las malas prácticas de devastación, de depredación y de maltrato animal. Creo que esto ya es una obviedad en la tierra entera y no podemos estar viendo que hay gente todavía aferrada a cosas que llaman tradición, cultura, y que no es otra cosa que tortura de animales. Entonces, si esto es una tradición, pues que vuelvan a traer la esclavitud. Seguramente también en la época de Hidalgo y de Allende había esclavos. Entonces, pongamos la esclavitud porque también estaba de moda en esa época. Pensamos que no, que la humanidad ha evolucionado y esto es un claro rasgo de un gobierno que da su primer paso errático. Muy bien. Vamos a estar atentos, el 29 estaremos ahí con ustedes, también en otras actividades que llevan a cabo en los días que faltan para que ocurra esto. Estamos insistiendo, somos un grupo grande y vamos a seguir yendo a todas las instancias posibles para que detengan esta atrocidad. Y nosotros atentos a cubrirlos y a difundir esta lucha, Maestra Jesús Rodríguez, con mucho gusto. Muchas gracias y les agradecemos su llamada y ojalá que venga gente de Guanajuato, de Querétaro. Mañana vamos a estar a las 12 del día en el Martes Ciudadano, que es una acción que la propia Presidencia propone para escuchar a los ciudadanos, pues ahí estaremos presentando esta queja contra esta actividad y presentando todos los argumentos en las distintas dependencias. Muy bien. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y ahí estamos mañana desde la presentación de la queja también. Al contrario, muy amables y bueno, como decimos siempre, toros sí, toreros no. Muy bien. Gracias, Maestra Jesús Rodríguez. Buenas tardes. Bueno, pues a San Miguel Allende, ya no fue posible hablar con Liliana Felipe, solamente la maestra Jesús Rodríguez, pero ambas están en esta lucha, junto con muchos otros sanmiguelenses, han llevado a cabo manifestaciones y no quieren permitir que se lleve a cabo esta corrida, y mucho menos que esté subsidiada con recursos públicos. El alcalde Ricardo Villarreal, pues afecto a la tabromaquia, como otros integrantes de su familia, como Luis Alberto Villarreal. Yo voy a una pausa, continuamos en los especialistas, con Jonathan Méndez vamos a hablar del tema del entrenamiento en los gimnasios. Hay que saber cosas antes de empezarlo. Regreso.